Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y este es un super genial en este gran día Chicos gente, nos encontramos en un nuevo video Infrateo, super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante, bueno, bastante interesantes ¿Qué tal cracks? Recuerden que con esta página podrás ganar diamantes, pases élite y muchos más completamente gratis Al igual no olviden que podrán encontrar muchos juegos con recompensas muy épicas Así como también las noticias más relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la página, les dejo link en la descripción del video Y bueno cracks, pues antes de comenzar con la información Los quiero invitar a que se suscriban al canal y a que tengan la campanita Ya que recuerden que en estos días se están filtrando todas las nuevas skins que estarán llegando para las Procs Max actualizaciones ¿Vale? Pero pues nada, fuera de eso comenzamos con la información Y lo primero cracks es sobre la agenda semanal ¿Vale? Ya salió la agenda, ya la mostré aquí en el canal Simplemente voy a destacar algunos eventos ¿Vale? De acuerdo a la agenda semanal tendríamos el día mañana miércoles Con la nueva actualización y el ingreso de esta skin femenina como oro royal Pues ya se los ha anticipado yo Simplemente pues aquí está Para los tokens FF pues va a ser esta skin masculina Simplemente destacar eso También gente el día jueves tendríamos fiesta de negociación Pues esta skin del espectro violeta masculina y femenina Y el remonte del LOL regresando ¿Vale? Estarían volviendo Muchos inscriptores me han pedido que le brinde cobertura a este evento De como va a funcionar, etc Y miren cracks hay tres tipos de eventos más probables Los cuales pues digo yo uno de esos va a llegar Porque pues no se sabe con precisión todavía a que evento llegaría ¿Vale? Primero gente el más probable sería el de compra uno obtendos gratis Este evento que ya para la TAM lleva ya bastante tiempo que no ha regresado Por ejemplo en esta región vemos que está el remonte de Buya Y entre otras skins como la skin del faraón o skin de Buya Digo la pared de Shiba Flynn ¿No? Pues si son skins que no han llegado a la TAM Pero bueno destacando eso es probable que así lleguen ¿Vale? Otro evento que también es probable Este no lo ha puesto tanto pero igual hay una pequeña probabilidad Es la torre del rey ¿Vale? No me refiero a la de los token Aunque si es de token pero pues no es tan complicada como el evento Pues esta tal cual llegó Este skin y la barra del viejo pues hace poco tiempo a la TAM Pues también es probable que así estén llegando Pero al evento que más le ha puesto yo es al de elige tu paquete ¿Vale? Que ese es el más probable al que le ha puesto yo Que estarían llegando ambas skins Ya llegaron así ya hace bastante tiempo que se vieron así Pues es sencillo el evento Simplemente tenemos dos formas para obtener skins Ya sea básico pues por un costo económico no tanto pero sí Y el premium pues por un costo ya medio elevado ¿No? Pues si escoges el básico es lo que te ofrece Paquetes aleatorios y solo tres tipos de cosas ¿No? Si obtienes el paquete premium cinco tipos de cosas Suavemente destacando que el premium te garantiza Al menos una de las skins Esas y la otra el básico te garantiza un paquete Pero pues es aleatorio ¿No? Pues siguiente cualquiera de esos eventos es probable que estén llegando estas skins De igual manera lo estaremos viendo el día miércoles en la noche aquí en el canal ¿Vale? Pues ahí está cracks Día viernes tendríamos la ruleta mágica de la XM8 Vultia guardián del destino Pues aquí están viendo todas las características No hay tanto que destacar Y así dijo que los atributos serían dos de daño Uno vuelve a disparar y quita una recarga Pues la skin de arma a nivel máximo ¿Vale? Pues si simplemente es eso en ruleta mágica y ya está ¿Vale? También tendríamos el evento de recarga del destino Pues esa mochila aquí está un pequeño clipar que la vean También ese paracaídas que igual está bueno Y la cajita de loot ¿Vale? Pues ese costo de recarga sería de un diamante por el paracaídas 300 diamantes por la cajita de loot Y 500 diamantes por esta mochilita Ese es el costo de recarga para la TAM Pues este evento que la verdad está súper atractivo ¿Vale? Pero pues siguiente prácticamente esas son las cosas que destacan de esta nueva agenda semanal Si la quieren ir a ver completa pues vayan al último video que subió al canal ¿Vale? Pero pues nada comenten que opinan al respecto de estas novedades Por otra decisión crack tendríamos skin filtrados que ya se las había mostrado Pero pues ya la tenemos en forma 3D Pues primero esta skin de sombra sería una skin masculina Que pues parece algo a la que tuvimos de royal oro ¿No? Otros que ya han estado por la parte del torso Pues es una skin que no sé hermano no me llama mucho la atención Esperemos si no llegue por un evento estafa Y que sinceramente creo que no lo vale A lo mejor podría llegar como una próxima royal diamante o ruleta mágica ¿Vale? Por otra decisión tendríamos también esta skin masculina de espantalolodoso Pues como que una tortuga ¿No? Esta skin también es como que algo sencilla Sin embargo creo que el sombrero y el cubrebocas Así sea la verdad creo que están súper buenos No se desarrolla a mi la verdad me gusta mucho Al igual es probable que igual llegue como alguna ruleta mágica O royal diamante ¿Vale? Pero bueno tendríamos también estas skins de como tipo vikingo Pero pues no es la temática Pero bueno pues aquí están masculina y femenina Que igual están bastante agradables Pues también es probable que alguna de estas sea próxima al look royal y diamante ¿Vale? Más que nada esto se los muestro para que más o menos se den ya en cuenta Que skins serían para próximas futuras diamantes royal ¿Vale? Pues que opinan al respecto tengadlo en cuenta Por otro lado cracks tendríamos nuevas skins filtradas más Pues primero esta katana angelical Ya hace alguna semana les había dicho que habrá una katana angelical Pues este es el diseño oficial ¿Vale? Destacando ahí un de los créditos para morfeo morador de garena brasil Pero bueno pues una katana que la verdad es más agradable ¿No? Esperaba que se viera más bonita pero está bien ¿No? Está fea Tendríamos también esta skin de los puyos Que se acaban de filtrar hace unos minutos Los cuales pues está bien Me recuerdan a los de los de one punch man Me recuerdan mucho a los de one punch man Pero pues siguiente son estos puyos Que no serán de colaboración y mucho menos Simplemente pues aquí los tienen ¿Vale? No pues si son los puyos que están bastante buenos ¿Vale? Esperemos si no lleguen en la torre de tokens Ya que todas las skins de puyos han llegado en esos eventos de estafa ¿Vale? Pero bueno ya por otro lado tendríamos este nuevo apartado Que está llegando para la próxima actualización pues primero este ¿Vale? Tendríamos como animaciones de skins Este de McLaren que yo sepa ahorita no está disponible para ninguna skin Por lo cual garena a lo mejor estaría llegando para la próxima actualización Pues un skin de McLaren con esta animación Y vemos la de cobra ¿Vale? O sea sería un apartado simplemente pues así ¿No? O sea no es como que sean unos emotes Ya sabemos que esos apartados es cuando llegas a una escuadra pues de equipo ¿Vale? Simplemente para eso sirve como una pequeña colección ¿Vale? Pero pues nada que opinan al respecto Téngalo en cuenta Y bueno gente ya como siguiente novedad tendríamos el tema de las skins de De los de trap rap ¿Vale? Skins masculina y femenina Las cuales gente se ha estado rumoreando mucho en las últimas semanas De que estas skins van a estar llegando pronto ¿Vale? Ya la Free Fire League va a comenzar otra vez Y muchas personas dicen Bueno cuando sea la Free Fire League van a estar regresando pues para todas las regiones Y miren este tema no se ha hecho oficial de que vayan a regresar pronto Ahora bien ya se dijo que no serán exclusivas estas skins Es raro porque pues a ninguna región han vuelto Lo cual pues ahí es donde si te preocupa que no estén regresando a ninguna región Pero yo les digo esto Estas skins van a estar regresando si o si gente ¿Cuándo? Pues no se sabe yo siento que al mejor para el próximo mes de octubre o noviembre estarían volviendo Pero pues nada gente simplemente tengan eso en cuenta Posiblemente cuando regresen sea en algún evento web de tokens Aquí les pongo la imagen referencia Imagen creada por mi Pues para que tengan eso en cuenta Pues que plana respecto de estas skins les gustan O simplemente dejémoslo ahí Por otra sección tendríamos esta arma evolutiva La MP40 Cobra Que hace algunos pocos días Acaba de regresar ya a otra región Y simplemente les muestro esto Para que ya vean que está todo lo de cobras Incluyendo el skin Cobra Rui La MP40 Cobra etc No son cosas exclusivas No sé por qué Garena le puso lo de Cobra Como si fuera colaboración en el apartado de skins Pero no gente no es exclusivo Ya está y es como una cuarta región Que está regresando esta arma evolutiva Entonces aquellos de aquí La TAM que le estén esperando Yo les digo que es muy probable Que para el próximo mes de septiembre Este regresando ¿Vale? Igual menos de Scar Evolutiva también ¿Vale? Pero pues nada gente Ya como última novedad Tendríamos la incubadora 3 en 1 Que acaba de llegar a la región de Europa Gente Pues aquí la tenemos ¿No? Vemos que aquí sería la primera incubadora 3 en 1 En la cual están mezclando Skin de personajes con skin de armas En este caso la incubadora de esa como de Samurais La de los Galácticos Y la de las MP40 ¿Vale? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Les sorprende esto? Muchos pensábamos que solo es como que aparte Skin de armas con skin de armas 3 en 1 Y de personajes con personajes 3 en 1 Pero bueno pues aquí ya Garena Nos está demostrando que este incubadora 3 en 1 Se puede ya mezclar entre skins de armas Y personajes Pues lo voy a repetir cracks ¿Qué opinan respecto de esto? Como les digo ya la incubadora 3 en 1 Ya está confirmado que para este mes de agosto Llega a la TAM ¿Vale? Nada más hay que esperar Que skin llegarían en ella ¿Vale? Pero pues ya simplemente es información anticipada Pero pues nada más gente Esta sería toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si les ha gustado este video Regálenme su épico like Y bueno pues nada Nos vemos mañana con video informativo Bye